Que onda gente, espero estén muy muy bien, hoy bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 11 Vamos a darle a torres de equipo, que veo que les están gustando Tengo esta, que viene una skin de Noob Saibot que ya tengo Y dos provocaciones que ya tengo, supongo que la skin que ya tengo es la de Noob Saibot Y la de Scarlet Pero hay una provocación de Sonia que no tengo, una skin de Sonia que no tengo Y el de Scarlet que no tengo, obviamente, ¿no? En este video, voy a darle a esta torrecita de Scarlet Esta ya la haré fuera de video, al igual que esta Para poder completar la plataforma y que me den mis skins y mi provocación Pero bueno, vamos a darle a esto, vamos a buscar compañeros Y esperemos, pues, toque gente Que me ayude con más de la mitad de la vida Y no tenga que hacer 7000 de daño esta vez Así que, pues ojalá Pues tenemos partida, raza La gente está hablando, no sé qué pedo Pero son dos Somos tres contra uno, así que Pues a darle No sé si los puedo mutear, no sé dónde se puedan mutear Pero esperemos, no hablen mucho durante la partida Hay que darle a esto Lancemos tres contra uno ¡Va! Creo que Creo que esta va a ser Sensei shit Ay no, le fallé ahí Creo que esta partida va a ser La torre más rápida que haya subido, eh Porque si Hasta donde vi uno Traía como nivel 50 y tantos Entonces le sabe Obviamente le sabe Pero el otro no sé El otro no vi Puede que esta Ok, ya vi sus vidas Pero no hemos perdido ni una vida todavía Entonces Puede que Le demos Puede que si salga esto Tienen los vampiros Bueno, los murciélagos estos Así que Mejor me cubro No voy a hacer Perdimos ya dos vidas Pero A mí también me queda la mitad de esta Y le queda Yo creo que ese es el ladrano En lo neto Ok, ¿por qué estás? No sé que están hablando Pero ya perdieron un montón de vidas ¡No! ¡No pierdan! ¡No pierdan vidas! Yo no he perdido ni una, eh Ojo Apenas voy a morir Una vez Y ahora más queda una Y ahora más queda una ¡No mueren! ¡No mueran amigos! ¡No mueran amigos! ¡No, no, 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 no! No te creo que vamos a perder No, no vamos a perder, ¿verdad? Vamos a perder Ya perdimos Venga, te la das hermano Te la das hermano ¡Te gatiste! ¡Bien! Se ganó, eh Ojo Que yo morí Una vez Pero Pues Nosotros se mamaron Cuatro vidas Cuatro Cuatro vidas O no ganamos Ya no entendí Se quedó sin vida Victoria de equipo Ok No sé A mí me salió No sé qué pasó Pero Se ganó Porque la vida Al final se le acabó toda Bien, creo que hice mi daño Creo que Contribuí con mi daño A esto Y Mis compañeros Están bien Nada más que se mamaron Cuatro vidas Yo Me chingué una nada más Ellos cada uno Se chingó una, creo Sacamos, ¿no? Sacamos esto, papá La damos Let's go Let's go Salió Y como llevamos poco tiempo aquí Vamos a darle A la de Sonia Para completar ¿No? Para darle Para darle a esto, papá Muy bien Muy bien Tenemos compañeros Otra vez Me tocaron Muy bien Tenemos otra vez Compañeros Me tocaron dos Dos que Los dos juegan Scorpion Por lo que veo Y pues vamos a darle ¿No? Con Noob Cyborg Otra vez Y yo creo que Ya de tres Sale fácil Ahorita jugué Con un Sub Zero Pero Se quedó parado En cuanto le tocó Entonces por eso No lo vieron Literalmente Se quedó parado En cuanto le tocó jugar Y pues Ahora sí que preferí Que no vieran eso Porque sí estaba Medio Medio raro Venga, yo digo Que sí nos rifamos Bien, bien, bien La pantalla Esta siempre es buena Que le haga daño Y por tiempo Ahorita que pueda Le pongo la armadura A ver si le pega Uh, no le pegó Armadura Para que le ayude La pantalla esta Que hace daño Uh, con cuidado Cónico Te ayudo Te ayudo Te ayudo Te salvo Te salvo Ya ni pedo No hiciste más daño Me toca Me toca Me tienen que ayudar Hermanos Elmo Y Black Exotic Los necesito Atentos Dije que los necesitaba Atentos Y lo que hacen es Tirarme la armadura Cuando no necesito Armadura Ok Cuando literalmente Le estoy pegando Yo Está bien Ahí Me hubiera sido La armadura Madre de Cristo Se está poniendo Muy loca ¿No? Es que ese Ese modificador Que tiene ella De los misiles Está estúpido La madre Yo me voy a morir Cabrón Necesito Ok Voy a morir Necesito Hacer más daño Lo estoy haciendo Bastante mal Ojo Que lo estoy haciendo Bastante mal No es Creo yo Que lo estoy haciendo Bastante mal Uff Mi pedo 2700 de vida Creo que se la puede dar El compañero Si le ayudamos bien Creo que si puede Primero La pantalla esta Armadura Para mi compa Ahí Ahí le sirvió La armadura No le dio Pero se la va a dar Se la va a dar Siente yo Tiene doble armadura Entonces yo creo que se la va a dar Ahorita el otro compañero Ya se le dio una vez Ponemos la pantalla Y le doy la siguiente armadura No le dio esa madre Le damos otra vez Armadura Se está laggeando Está raro Este pedo Usa el Fera Blow Nice 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 Se la puede dar Se la puede dar Creo yo Nice La dimos Yo siento que la jugué Que pude haberla jugado mejor O sea Hice daño Hice daño Todo Pero siento que la pude haber jugado mejor La verdad No hice el daño Que me hubiera gustado hacer Como quiera Siento que esa Sony Estaba Estaba complicada Los modificadores que tenía Ella Estaban complicados Para jugar La verdad Creo yo Pero Salió Guantes Gorra Torreta Icono Nada mal Nada Nada mal Y 75 corazones Bien Bien Y ya la otra Como no desbloqueo nada O sea Con la otra ya desbloqueo Lo que me falta Pero Como es Noob Saibot Y lo de Noob Saibot Ya lo tengo Ya lo haré Fuera de video Así que nada gente Espero les haya gustado Estas dos peleas Contra Scarlet Y contra Sonya Aquí en equipos Es la primera vez Que me toca Jugar Con dos personas En cada pelea Por lo general Nomás me daban una Y pues me la tenía que rifar Ya han visto los videos Ahí que entre dos Nos teníamos que Sacar la pelea Pero aquí En las dos Me tocaron dos personas Y no estuvo tan complicado Gracias a eso En fin Espero que les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Me pueden seguir en las redes sociales Que están aquí en la descripción Si quieren comunicar conmigo En las redes sociales Suelen los comentarios Lo pueden hacer Y si quieren ver más contenido Mío me pueden seguir En twitch.tv O donde hago stream De varios juegos En tiktok Me encuentran como sulfategy O en instagram Como dan sulfate De igual manera Si son nuevos Y les gustó el contenido Se pueden suscribir Y activar la campanita Para que les lleguen Notificaciones de todos Todos los videos Nos vemos en otro video Adiós Gracias